¡Pueblo la banda! Creo que todos juguéis habitualmente a los videojuegos o no, conocéis el término, el palabra Pokémon, Pokémon, Pocket Monsters, que es una de las franquicias más importantes de la historia de videojuegos, de ellas se han hecho no tan solo juegos, sino también un anime importantísimo, mangas, películas estrenadas en cines de todo el mundo, juguetes, juegos de mesa, estoy seguro, me juego los cojones que también consoladores... ¡Escuche bien! Pero yo no estoy aquí para hablar exactamente de Pokémon, sino para hablar de Pueblo la banda. Esta es una de las historias relacionadas con videojuegos más terribles, temibles, apocalípticas, terroríficas de todos los tiempos. La primera edición de la saga salió en Japón en el año 1996 con el título de Pocket Monster. De Pocket Monster, su fusión viene la palabra Pokémon, no son muy creativos los japoneses que digamos. Pues esta primera edición, que luego se reeditó ya con el nombre de Pokémon en todo el mundo, tenía dos versiones, seguro que os suenan. Pokémon rojo, Pokémon azul. Las dos versiones eran casi idénticas, a excepción del Pokémon inicial, y que también habían algunos Pokémon exclusivos. Pero esto no es lo importante. Lo importante es que en estas dos versiones, estoy hablando del año 1996, había un pueblo, un nivel del juego llamado Pueblo la banda. En inglés, atentos por favor, los de Oxford, Lavender Town. Este nivel era un pueblo muy chiquitito que contenía un cementerio Pokémon. Es decir, ahí habían Pokémon enterrados. Y era la sección del videojuego más malrollera, teniendo en cuenta de que era un juego de Game Boy. Pero lo jodido era la música. La música que habéis escuchado al principio del vídeo, es la música original del pueblo, la banda Lavender Town. Se dice, se comenta, y aquí no sé exactamente si es 100% creepypasta o realmente pasó algo, porque estamos hablando de hace más de 20 años. Se dice que esa música contiene unas frecuencias ocultas, que hay una serie de personas, sobre todo si son más pequeñas, a las que les puede afectar cerebralmente. Y que estas frecuencias pueden inducir a esta persona afectada a cometer un daño hacia sí mismos, hasta llegar al suicidio. Se dice que cientos de niños se suicidaron ese año en Japón y que todos habían comprado recientemente, poco antes de su fallecimiento, el juego Pocket Monster. Fue tan grande el boom en Japón, fueron tantos los niños, cientos de niños, que se suicidaron o se lesionaron a sí mismos después de jugar a Pokémon, que a esto se le denominó el síndrome del pueblo lavanda. Tócate los huevos. Siguiendo con la historia, según se dice, Nintendo revisó la música y cambió ciertas frecuencias, pero no cambiando la banda sonora. ¿Esto es cierto? ¿No es cierto? No lo sabemos. Lo que sí que es verdad es que la música de Pueblo Lavanda es una de las músicas más malrolleras de la historia de los videojuegos. Incluso a mí, que no creo en nada de todo esto y soy una persona escéptica, ya recuerdo que en ese momento, que era bastante más pequeño, hace 4536 años, me dio mal rollo. Y mira que eran cuatro píxeles, ¿eh? Que Ash Ketchup era un píxel que se movía por una pantalla de más píxeles. Pero incluso en ese momento recuerdo que, uy, un poco de, uy, grimilla me dio. E incluso si hoy en día la escuchas, te deja un poquito de mal cuerpo. ¿Y por qué estoy contando todo esto? El video realmente no va de la historia de Pueblo Lavanda, sino que me habéis enviado un juego, atentos que esto ya es el Creepypasta 3.0, que según me habéis dicho contiene la música con la frecuencia original de Pocket Monster. Es decir, antes de que Nintendo hiciera la revisión, si es que existió alguna revisión. Es un juego un poco antiguo, también tiene bastantes años, un minijuego, ocupa poquísimos megas y queda bastante mal rollo, por lo que me habéis comentado, sin más historias, vamos a probar todos juntos este juego. Es muy importante que el volumen esté a tope, porque si yo la palmo, la palmamos todos. ¡Che! No me jodáis, ¿eh? Si a mí me viene un ataque y empiezo a mutilarme, aquí no mutilamos todos. Aquí somos uno, ¿eh? Somos una peña, ¿eh? Somos los Georgios. Estamos todos unidos. Cogedme de la mano, por favor, que de aquí 10 minutos todos muertos. Aviso a la salud y a la seguridad. Este juego tiene tendencia a romper la cuarta pared, es decir, a hablarnos a nosotros directamente. Asegúrate de que detrás tuyo no hay objetos frágiles. Cuidado, ¿eh? Voy a apagar hasta la luz para crear una ambientación, pero me acaba de dar el sustico ya. Ahora estoy ready. A ver, el game lo ha hecho el Submaster 004. Voy a intentar actuar en tu vida real. Esto terminará cuando te mueras. Para jugar debes estar seguro de que el sonido está activado. De otra forma, la experiencia no será la misma. También es mejor si jugas de noche. Estoy cumpliendo. Y ya está. Dale a Enter para empezar. ¡Uh! La música. A ver. Es que da mal rollo. La puta música está muy bien creada. De hecho, Pokémon tiene una banda sonora que es ultra mega mítica. Y esto parece realmente el pueblo lavanda. Estamos, como podéis ver, jugando con una resolución de 2,3 megapíxeles por segundo. ¡Pokémon! ¡Venga, entremos! ¡Hostia, qué recuerdos! Hace cuatro millones de años que no juego a un Pokémon. ¿No hay nadie aquí? ¿Hay un Pokémon? Nada. Hay un hombre. Buena persona. ¡Hostia! Tengo una enfermedad terminal. La primera en la cara. ¡Pum! Te la sueltan así. ¿Qué mal rollo da este puto juego? Venga, a ver. Respeta a las almas de los que se han ido. Hola, niña. Mi Pokémon murió el año pasado. He venido cada día aquí para dejar por él, ¿vale? Muy bien. La vida es corta. Es que no recuerdo si alguna de estas cosas estaba realmente en el Pokémon original o no. Este hombre tiene una pinta de chusquero. El Team Plasma quiere liberar a los Pokémon. El Team Galáctico ha estado bombardeando lagos. El Team Aqua y Magma ha resucitado. Dos Pokémon que se odiaban entre sí. Pero nosotros, el Team Rocket, los hemos matado a todos. Hemos matado a toda la familia del Pokémon y hemos dejado a un solo superviviente. que lleva la calavera de su madre y que está vagando eternamente en su tumba. Piel de gallina, ¿eh? Puta piel de gallina con esta mierda. A ver si me voy a pegar un tiro cuando termine el vídeo. Ojo, ¿eh? Hola, buenas tardes. Algunas veces escucha ruidos de noche. Ahora mismo, mirad detrás vuestro porque hay algo. Miradlo, miradlo ya, miradlo ya. ¡Ay! Hola, señor. Estoy muy viejo. Se parece a Papa George un poco a este hombre, ¿eh? ¡Poño! No solo hay buenas personas en este mundo. Algunos harían lo que fuera por dinero. Hostia, gracias por la información, señor. No se puede salir, evidentemente. ¡Uy! ¡Qué cambio más brusco! Me ha dado hasta un susto. Entremos aquí, va. ¿Esta mierda qué es? Hola. Lo siento. El juego aún no está terminado. ¿Puedes...? ¿Qué? ¿Tú puedes salir...? Bueno, no sé, no sé qué pone aquí. Hola. Soy un enlace entre este mundo y el otro. Muy bien, hombre. ¿Y tú qué eres? ¿Tú tienes una cara de Pink Floyd? Si te quedas demasiado rato, tu cerebro va a ser dañado. Esto todo está ligado con el tema del daño cerebral de la canción. ¿Y qué? ¿No hay nada más aquí? ¿Qué estás contando? Por aquí no puedo salir, mi brodel. Aquí hemos ido, que está el tío este moribundo hace tres meses. Vale. Aquí... Aquí no hay salida. Es que esta es la clave. El juego no está tal. Puedes salir con... A ver, voy a darle a escape. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Vas a morir? Tienes que aceptarlo. O sea, le he dado... Hostia, me está dando un mal rollo. Le he dado escape para salir de aquí. Y se ha vuelto loco. O sea, yo he visto alguna imagen chunga, ¿eh? Fal. No se puede entrar aquí tampoco. Buah, aquí, 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 seguro. Segurísimo. Vale, ha cambiado el orden. Ahora lo ha invertido. Buah, me está dando una grima. Hay unas escaleras, ya las veo. Vale, no hay nada aquí. Va, va, aguanta, aguanta. Aguantad también conmigo, ¿eh? Por favor. ¿Y esto, my brother? Hostia, puta santa. No. Va de... Está detrás de mí. Jordi. Jordi. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué? Un momento, un momento. Que yo no he puesto en ningún momento el nombre. Te os lo juro por mis padres todos. Corre. Va a matarte. ¿Pero esto qué es? No tendría que haber acabado así. Vamos a ir al infierno todos. Ya has llegado. Este juego no está hecho para todo el mundo. Está hecho para ti, Jordi. ¿Lo sabías? Después de estar mirando a la pantalla en negativo. La frecuencia escondida de Lavender Town es fatal para el cerebro humano. Ahora morirás. Ay, la madre que me parió. Aún no sé cómo coño sabe que me llamo Jordi. He quedado muy flipado. No sé cómo lo ha hecho. Si ha leído alguna cosa de... Del ordenador. No lo sé. No lo sé porque era un archivo que ocupaba poquísimos megas. Me he quedado loquísimo. Me he quedado loquísimo. Me ha dado muy mal rollo. Me ha gustado la experiencia. Bueno, esto dicen que es un juego que lleva la frecuencia original de Lavender Town. A ver, vamos a hacer una pequeña conclusión. Creo que esto existió. Creo que algún niño murió después de jugar a Pokémon. Como mucho, creo que lo que pudo pasar es que ya sabéis que en Japón hay muchos suicidios. No vienen de Lavender Town. Los suicidios vienen porque es una sociedad que es muy jodida. Que aquí todos estamos con el anime y nos pensamos que Japón es la polla y Japón tiene mucha mierda. Y es una sociedad muy extrema, muy dura. Muy difícil para los chavales. Muy difícil para las mujeres. Muy difícil para los trabajadores. Es una sociedad que para ir, pasar un par de semanas, tres semanas, un mes, es de puta madre. Si te quedas en lo superficial, pero si indagas, bueno, pues tiene muchas cosas chungas. Entonces hay muchos suicidios. Hay también el síndrome ese de estar encerrado. Yo lo máximo que creo es que se suicidó realmente algún chaval, que eso sí que me lo creo, que había comprado el videojuego, porque seguramente estos chavales que están encerrados en la habitación se pasan el día viendo anime y jugando videojuegos. Y que de ahí, sumando a que la música es muy mal rollera para un juego que se consideraba infantil en ese momento, pudo llegar la conclusión de que había algo chungo. No lo sé. ¿Sabéis algo vosotros? ¿Sabéis si esto es un creepypasta o si es real lo podéis dejar en comentarios? Pero ya os digo que esto fue algo muy importante, muy famoso, que trajo muchos problemas a Nintendo. Se sumó a esto a que también decían que la serie de Pokémon, los dibujos, daban ataques epilépticos, que eso de ahí viene, José Oirión, los Ninchendos. Una epilepsia que causó un daño cerebral permanente. A muchos niños. Y ahí sí que hay muchísimas noticias de ataques epilépticos a niños después de ver un episodio en concreto de Pokémon. Es verdad, no lo es. Yo creo que algo de verdad puede tener, no todo, pero sí que alguna parte puede ser que sea cierta. Tenéis comentarios para decir si creéis que el síndrome del Pueblo Lavanda fue real o no fue real. Espero que hayáis disfrutado. Nos vemos en un próximo vídeo. Si os quiere arroquear siempre. Hasta luego, Lucas. Viva la madre que os parió. A todos menos a dos. Ya sabéis quiénes sois. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha.